Quisiera decírtela siempre si estás tú Como pudieras ser normal Yo no sé si pueda decírtelo o no Y es pensando en mi soledad Nunca he sido más débil Y es pensando que no puedo más Desearía estar ahí Y es pensando en mi soledad Gracias por ver el video